Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Ricardo Triana, él se va a presentar y nos va a mostrar los últimos productos de Huawei. Hola, ¿qué tal? Voy a contarles acerca de los nuevos productos de Huawei, específicamente del P10 y en este caso vamos a hacer el unboxing del P10 Plus para que la gente entienda mejor cuál es la diferencia entre esos dos equipos que Huawei ha introducido recientemente al mercado. Empiezo por el unboxing del P10 Plus, entonces tiene una caja muy elegante que se abre aquí por la mitad, encontramos el equipo en una bandeja, vamos a ir poniendo los componentes a los lados, vamos a mirar qué tiene la caja y luego miramos el equipo como tal. Bueno, encontramos acá la herramienta de extracción en esta pequeña caja, en la parte de adentro encontramos también la cubierta de plástica para poder proteger al equipo y el manual del equipo. Ahí lo sacamos para mostrarlo en cámara. Entonces son estos dos y obviamente tenemos acá a este lado, pues esta parte es completamente vacía para darle paso a las cámaras. Bueno, encontramos finalmente en la parte de adentro lo que tiene que ver con el cable, recordemos que es un cable USB tipo C, por uno de los lados, el lado que va hacia el teléfono. Y encontramos sus manos libres. Muy premium. Aquí también. Y por otra parte, el cargador con la tecnología SuperCharge, en este caso tenemos un cargador UP, obviamente esto se adapta para cada mercado. Y vamos a mostrarlo, tiene aquí pues un puerto USB tipo B, si no sé mal se llama este tipo de puerto. Lo interesante recordemos es que la solución SuperCharge funciona con los dos componentes, no solamente depende del teléfono, sino que también es algo que depende del cargador. El cargador suministra más corriente que otros cargadores de soluciones anteriores y por eso el teléfono se puede cargar aproximadamente hasta en un 58% en un término de 30 minutos. Entonces realmente es una solución muy práctica para que la carga sea mucho más rápida. Entonces miremos un poquito más el teléfono. Entonces el primer gran cambio que encontramos en el teléfono es que tenemos ahora el sensor de huella en la parte frontal. Ese sensor de huella está bajo una cobertura de vidrio. Estamos utilizando Gorilla Glass 5 en este caso y se ha hecho delgado para que de todas maneras sea muy fácil el reconocimiento de la huella. Seguimos trabajando obviamente para que tengamos el reconocimiento de huella más rápido del mercado. Encontramos en el panel lateral el botón de encendido y apagado marcado con color rojo y por otra parte tenemos cierta textura. Cuando tocamos el botón notamos que es diferente la textura si la comparamos con el botón de volumen arriba y volumen abajo. Eso para que sea fácil si uno no está mirando el teléfono identificar cuál es el botón para encender el equipo. En la parte posterior entonces encontramos aquí el logo de Huawei. Es un cuerpo completamente metálico y las dos cámaras Leica. Recordemos que en este caso en el P10 Plus hay varias diferencias respecto a la cámara comparado con la versión del P10 normal. Aunque ambas cámaras son de... Quiero decir entre el P10 Plus y el P10 versión estándar son de... Que lo tenemos ahí ¿no? Sí. A ver, bueno, vamos a mostrarlo acá. Perfecto, listo. Entonces tenemos obviamente las dos soluciones. Una cámara de 20 megapíxeles blanco y negro y una cámara de 12 megapíxeles a color que trabajan para producir una sola imagen. Lo interesante de estas cámaras en la solución del P10 Plus es que los lentes son diferentes a los que tenemos en el P10. En este caso estamos utilizando un tipo de lente que se llama Sumilux que permite que sea mucho mejor la forma como se capturan las fotografías. Es un lente de mayor calidad. Encontramos también una diferencia y es que la apertura que tenemos para estas cámaras es de 1.8. Ok. Y la cámara frontal también es Leica. Entonces la apertura es de 1.9 y en este caso tenemos también Autopoco. Este es el primer teléfono de Huawei que tiene cámara frontal Leica, ¿cierto? Sí, es el primer teléfono de Huawei con cámara frontal Leica. Hecho en cooperación con Leica. Ok. Así es. Entonces esta es la composición del equipo. Un cuerpo metálico es bastante delgado. Apenas digamos que el equipo tiene 6.78 milímetros de espesor. Y recordemos que otra de las diferencias grandes aparte del tamaño si lo comparamos con el P10 es la resolución de la pantalla. En el caso del P10 estamos hablando de una pantalla de 5.1 pulgadas Full HD. En este caso tenemos una pantalla de 5.5 pulgadas con resolución 2K. Técnicamente se llama WQHD. Ok, ok. Bueno Ricardo, dicen que este teléfono que tienes en la mano da las mejores selfies del mercado. ¿Es verdad? Eso esperamos nosotros. Lo que hemos hecho es precisamente encontrar con Leica o desarrollar con Leica bastante software alrededor de la forma como se toman las selfies. Primero que todo, la mayor parte de las fotografías que se toman las personas son fotografías de rostros humanos. Entonces, nosotros hemos desarrollado una tecnología para hacer que el reconocimiento de los rostros humanos a nivel de tercera dimensión sea mucho mejor que en versiones anteriores de nuestra solución de Leica. Y también hemos procurado que haya un número mayor de puntos con los que el teléfono puede identificar los rostros de las personas. Eso nos permite también hacer ciertas composiciones para que la luz, la tonalidad sea mucho más natural. Y todo esto se hace obviamente mediante algoritmos de software muy avanzados. Lo que nosotros queremos hacer es que la gente con las soluciones de P10 y P10 Plus tenga un estudio fotográfico para retratos en su bolsillo. Ricardo, una pregunta. Todos hablan maravillas del P10 y sobre todo del P10 Plus. Pero se quejan un poco de la batería. ¿Qué podemos hacer para que dure todo el día? Bueno, la batería obviamente del P10 Plus va a durar más que la batería del P10. Eso, porque primero que todo tiene mayor capacidad. Hablamos de una batería de 3.750 mAh. Muy cercano a lo que tendríamos en el Mate 9, que es de 4.000. Mientras que en el P10 tenemos una batería de 3.200. Entonces, por la simple capacidad, este teléfono puede durar más y tener mayor autonomía que la del P10 en la versión estándar. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay varias cosas que podemos hacer. Por ejemplo, apagar el GPS, Wi-Fi, Bluetooth cuando no se necesiten. Puede hacer que el teléfono, por ejemplo, solamente tenga acceso a las aplicaciones todo el tiempo corriendo en segundo plano. Las aplicaciones que son más relevantes. Digamos que hay aplicaciones que en el mercado tradicionalmente se conoce que consumen muchísima batería. Entonces, hacer esa gestión del control de energía también obviamente va a hacer que el P10 Plus y cualquier otro dispositivo que tenga el gestor de energía de Huawei va a poder tener una mejor manera de trabajar con esa configuración. Ok. Otra pregunta. Estos visores o filtros para cuando uno está usando el teléfono de noche, ¿eso gasta más batería o no? Lo que hacen es filtrar la luz azul. ¿Tú te refieres al modo descanso visual? Ese mismo. No, no necesariamente. No, no necesariamente. De hecho, yo diría que puede incluso gastar un poco de menos batería porque estás haciendo que, como tal, el brillo efectivo que tiene la pantalla es menor al suprimir ciertos colores. Entonces, digamos que recordemos para la gente que no conoce este modo, según estudios que nosotros hicimos en laboratorio, el color que más cansa es el color azul. Sobre todo cuando uno va a ponerse a leer, hay gente que utiliza el teléfono para leer libros electrónicos, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros logramos es disminuir la emisión del color azul, que es el que mayor cansancio genera en la vista y así hacemos que obviamente la gente lea más cómodamente. Esto es un modo que tiene la pantalla, simplemente entrar al menú y activar ese modo, modo descanso visual. Entonces, al hacer que ciertos colores no se emitan o haya menor emisión de esos colores, pues normalmente estaríamos hablando que la batería va a durar un poco más. Ok. Ricardo, dicen las malas lenguas que el sensor infrarrojo volvió a estos teléfonos, ¿eso es cierto? Bueno, esas no son malas lenguas, son muy buenas noticias precisamente. Es algo que, por ejemplo, tenemos en el Mate 9 también disponible y en el P10 Plus. Eso lo podemos mirar, no sé si se alcanza a ver en el acercamiento. Acá tenemos un pequeño diodo infrarrojo y lo que permite es utilizar una aplicación que viene por defecto en el teléfono que se llama Control Inteligente, que va a permitir que yo pueda utilizarlo como control remoto para muchos dispositivos independientemente de la marca o el tipo de dispositivo que ellos sean. Buenísimo, o sea, yo lo que hago es copio lo que tengo en mi control y lo empiezo a usar, ¿cierto? Ni siquiera hay que copiarlo, él va buscando por marcas y te va haciendo como una serie de pruebas para que cuando el televisor, por ejemplo, o el equipo de sonido responda, tú le vas diciendo si respondió o no respondió y él le va como cambiando los códigos hasta que encuentres el código correcto y te puede funcionar. Para la mayoría, digamos, de las marcas que son más conocidas en el mercado, esto es casi que inmediato. Perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, Felipe, muchas gracias a los amigos de Tetetra. Empeo. 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 Gracias.